Los deportistas barranqueños cada vez dan más muestras de que en el puerto petrolero lo que sobra es talento y disciplina. En esta oportunidad los patinadores Carol Tatiana Rubio y Juan Felipe Silva del Club Panteras dieron una excelente representación en el residente nacional de esta disciplina llevado a cabo en Warner Antioquia. Súper bien, chévere porque había niñas muy buenas y entonces uno se puede como medir a lo que es capaz. Pues gracias a Dios puedo obtener dos medallas de bronce en las pruebas de puntos y eliminación. Muy chévere levantándonos las mañanas a hacer cicla, ir al gimnasio, entrar en la noche, los entrenos eran muy duros, salíamos ya que no podía, salíamos vomitando. Hay veces del esfuerzo físico que hacíamos para poder obtener buenos resultados en las competencias. Pues la verdad por lo visto pues me fue súper porque gané una medalla de oro y una medalla de bronce en 200 metros y eliminación. Pues la verdad es con mucha dedicación, con mucha disciplina la verdad, por la mañana levantándome a hacer cicla, tres jornadas al día, cicla, gimnasio y patines. Los patinadores agradecieron a sus padres y entrenadores quienes son sus principales apoyos e impulso para continuar sumando experiencias en esta disciplina tan exigente. Gracias a mis papás por el apoyo porque ellos son los que gracias a Dios me dan todo para el deporte y a mi entrenador Pedro y John Estigen que cada día nos exigen más para ser los mejores. Y también le doy las gracias pues a Dios, segundo a mis papás que me han estado apoyando en todo mi proceso y tercero a mi entrenador Sergio Rueda de Sonata Inés. Pues la otra semana sigue para mí el torneo de Selección Santander, espero con el favor de Dios y sé que lo va a lograr ser Selección Santander. Los deportistas barranqueños esperan poder seguir participando en competencias nacionales e internacionales y continúa representando al distrito de la mejor manera.